Música Música Mañana Música Música Lo que siento Música Ella volaba Música Que le trabamos Y a su salida Que le rogaba yo No estiraste un bolivén, este tiempo ya se acabó ¡Déjame lo que es! ¡Tiene que se robar el zorro, hombre! Ella lloraba, como ya por la mañana El crecimiento Ella guardaba Ella echaba otro día, pensaría que le rogaba yo ¡Déjame lo que es! ¡Tiene que se robar el zorro, hombre! ¡Déjame lo que es!